Y si me escucho muy mal en el micrófono, es porque estoy usando un micrófono de audífonos. De hecho, me gusta este micro. ¿Les gusta este micro? ¿Les gustaría que de ahora en adelante los videos que hago sean con este audio? Teni, ¿dónde estás exprimiando? Desde un sótano. En un pueblo muy lejos de toda la gente. Acá comen humanos y todo el rollo. Bienvenida al sótano y gracias por esos 15 meses, neta. Felices 15 años a la quinceañera, a la princesa del canal Esquipeable, no manches. La neta, yo no veo muy Esquipeable esto. Después de esto, vamos a hacer tiradas por nobiles. Pero ya empezamos mal. ¿Cómo que perplexo? O sea, se nota que es un abogadito, ¿no? Oye, lo que dijo. Que no sabe por qué nació en esa forma. ¿Por qué no intentes encontrar la respuesta por ti mismo? ¡Mis ojos! Esa es una novela. El próximo trial está empezando. Gracias por la recordación. ¿Te imaginas que aplique la de Zhongli? Que se estrese porque él tampoco ya sabe qué hacer con su vida. Mucho trabajo. Sí, mucho trabajo. Se pide en su forma humana y se vuelve un dragón. Uy, eso se ve muy bien. Soy Artwin. La corte está ahora en sesión. Está muy padre. No manches, está bien padre. Esto de acá, la música. Que se haga malo. Pero siento que tienen que aprovechar que tienen un personaje capaz de sacarle mucho jugo al lore. Porque este puede ser un antes y un después en la historia de Genshin. Así como lo pudo hacer con Scaramucci, que no lo fue. Entonces, espero que le saquen provecho a ese lore que está ahí. Porque hay mucho, mucho, mucho potencial. Bueno, vamos a ver el demo del personaje. Como alguien que está estudiando Derecho, me emociona mucho. Pero sé que así no es el Derecho de acá. Eso está bien padre. Abismo. Avisa. Y el túnel va a dar camino. Diez veces. Octavita. Ni más honesta opinión. Nobiled debería de ser el arconte de Fontaine. Y yo creo que lo que más me gusta de Nobiled, honestamente, son los colores en su diseño. Están bien padres los colores en su diseño. Bueno, gente. ¿Quieren verme hacer tiradas o qué rollo? Miren, gente. Tenemos humildes 5.000 protogemas. Sí, gente. Tiraditas y ya, eh. Todos para su casa. Pero miren. Yo digo que Nobiled tiene que salir con estos deseos. Así que vamos a darle. ¿Y te imaginas que sí salga antes? Me asusté. Que estoy buscando nada. Porque ya todo lo tengo C6. Esto de aquí. Esos tres ya los tengo C6. No los ocupo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. ¡Eh! No manches. Con este micrófono sí puedo. Hola, amigos de YouTube. Les traigo un tutorial de cómo sacar a Nobiled. Agarras la tarjeta de tu mamá y de tu papá. Gente, aquí me... A ver, aquí me escucharé como... ¡Hey! ¡Buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí... Hola, amigos de YouTube. Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Quiero agradecer mucho a el PP777 que comentó y le dio like a mi video pasado. Si quieren ser los próximos en que los salude en mi próximo video, comenten, daros a like y suscribiros. Ahora, les voy a enseñar a cómo sacar a Nobiled. Muy sencillo. Solo tienen que ir a la página de recarga de cristales, meter unos humildes 2.000 pesitos mexicanos y por el módico precio, puede que lo ganes o puede que no. También otro truco que yo recomiendo, se los voy a dejar aquí abajo en el link de Mediafire y de Mega. Ustedes deciden cuál de los dos es su favorito. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Y tiene una página de hackeo a las tarjetas de sus mamás y sus papás. Yo creo que esa es la forma más sencilla de sacarlo después de meter 2.000 pesos mexicanos. Humildes. Espero os gustara mi tutorial y aquí veremos cómo saco a mi Nobiled. Dije, aquí veremos cómo saco a mi Nobiled. Aquí veremos. Aquí veremos. Amigos de YouTube. Chicos, es el 50-50. Este es el primer truco. Amigos de YouTube. Amigos de YouTube. Ok chicos, como decía, ahora con el crédito que me sobró de la tarjeta de mi mamá y con el p*** que me va a meter por meter skins y en Genshin. Ahora vamos por el siguiente. Si gano este giveaway, chicos. Oh, mira las nuevas armas. Voy a sortear 30 burros entre todo el chat. A ver, no funcionó, chavos. ¿Por qué les dije chavos? No manches. Estoy hablando como si fuera una ruca. Eh, 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 eh. Wacha, 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 wacha. Wacha. Mmm, wacha. Espérate, 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 espérate. Ah. Oh, sí me salió. Sí me salió. Bueno chicos, y así de sencillo es como sacamos nuestro nobilet y nuestra arma, chicos. Estaré sorteando 30 burros en el chat. Recuerdenlo, la meta de 11 likes. Esto fue Pablo Criticas y muchas gracias por ver mi video de YouTube. ¡Suscríbete al canal!